Y también el vicepresidente de la República evitó responder las preguntas sobre la grabación en la que se escucha al actual ministro de Gobernación hablar de supuestos acuerdos con pandilleros para la elección presidencial del 2014. Hay que dejar que funcionen las instancias del Estado, y es lo que va a conducir y garantizar que estos procesos puedan generar ciertas dinámicas. Este lunes intentamos hablar con el funcionario, pero nunca se detuvo a atender a la prensa y pidió esperar los resultados de las investigaciones que lleva la Fiscalía. De esta forma, el vicepresidente evade el tema y se limita a hablar del trabajo que está haciendo el gobierno.